Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy vamos a preparar una salsa de chipotle con 6 jitomates, chipotle también son 6, algunos lo conocen como chipotle o morita, pero es este, miren, es este. Y aquí tenemos 4 papitas que los vamos a lavar bien, bien y lo vamos a picar con la salsa cuando ya hayamos guisado los huevos y ya esté sazonando la salsa, vamos a poner las papitas y 2 dientes de ajo, pero vamos a tostar o asar los jitomates y lo vamos a molcajetear, entonces ahora vamos a asar los jitomates. Miren, ya los vamos a poner a que se hacen bien para molcajetearlos y los chiles chipotes ya nada más les vamos a dar una pasadita porque ya están tostados, ven como yo les digo, yo los puesto los chiles cuando nadie me está, entonces para, es que como, pues aquí estamos, está todo cerrado y a veces si hay gente o la familia empiezan a toser, entonces mejor yo los tuesto cuando nadie está en casa y yo los tuesto. Y ahorita ya nada más les voy a como medio calentar para que estén bien, bien, miren, para que se quiebren bien con el molcajete, miren, ya están como corriocitos, y ya nada más como que los voy a calentar, pero ya están tostados, yo les voy a ir mostrando todo el paso. Ok, amiguitas, miren, ya están, los ajos ya están listos, los vamos a sacar y también los jitomates ya están bien asaditos, entonces ahorita lo voy a apagar y ya nada más los voy a calentar los chiles, este, chipotles o moritas, miren, voy a apagar el fuego y ya nada más que se caliente, para que, porque ya están listos, los llamas como que se pongan bien, bien asaditos, para que, porque ya están corriocitos, entonces para molerlos con el molcajete, miren, ya nada más así, pero ya está apagado el fuego. Los chequeo y luego ya los saco y los muelo primero, los chiles chipotles, yo les voy a mostrar. Y aquí ya puse mi ollita para hervir mi papa, miren, ya lo tengo, miren, hoy lo quise así con la cascarita y nada más le voy a dar una precocinada y luego ya le voy a usar para cuando ya esté sazonado la salsa, miren. Ya nada más como que se calienta, luego lo saco. Ok, amiguitas, miren, ya hierve el agua, lo voy a poner por unos minutos y luego, una precocinada le voy a dar. Amiguitas, miren, ya vamos a moler, primero chipotle y después ya seguimos con el ajo y los jitomates. Miren, amiguitas, ya molí el chipotle, ahora vamos a moler el ajo y después ya tengo ahí los jitomates y ya los pelé. Miren, es que aquí mismo lo muelo el ajo, saben, para que ya, aquí todavía se puede ver si ya se molió bien o le falta, miren. Ya el chipotle ya lo molí. Miren, ahora le vamos a ir echando el jitomate. Así vamos a hacer con todos los jitomates, le vamos a ir echando y luego yo les muestro cuando ya está. Este salsa va a estar un poco, este, negrita por el chipotle, los acecho. Miren, no son hervidos, son asados. Miren, ya, ya estoy terminando de moler esta salsa, que está bien rica la salsa, miren, el último pitomate. Y ya, miren, le vamos a guisar los huevos y este, la papa, la papa también ya se precocinó. Y ya verán, ya les voy a ir mostrando cuando ya esté, ya ponga yo mi cazuela. Pero esta salsa ya, ve que les dije que iba a salir un poquito negrito por lo del chipotle. Pero tiene un sabor bien rico, bien delicioso. Este, para los que no comen tanto picante, también lo pueden hacer con el chile mulato o pasilla. Ese más esos chiles más no pican. Miren, así, miren. Miren, amiguitas, ya vamos a poner el aceite, ya para que se caliente. Ya tengo aquí la salsa, la salsa, miren, la papa que lo precociné y ahora vamos a hacer los huevos. Miren, ya se calentó el aceite, se quemó, entonces ahora vamos a poner el huevo. Miren, lo dejé un poco enfriado. Entonces ahí ya pusimos uno. Vamos a hacer tres. Para tres platos. Miren, ya lo volteamos, entonces ahora ya tengo otro, otro batido para poner otro más. Ya de cocinado es como a ustedes les gusta. Miren, yo me gusta no muy cocinado, cocinado. Este ya está. No, le falta un poquito. Vamos a poner otro más y nos falta otro. Ok, miren, ya nada más este es el último que estamos haciendo. Y ya vamos a ponerle la salsa. Espero que se cocine y luego lo doblamos. Y luego ya le ponemos la salsa. Vamos a poner los tres ahí. Y ya lo cocinado como a ustedes les guste. Miren, ahí lo ponemos, ahí lo dejamos y ya le ponemos la salsa. Por eso no va a ser muy caldoso. Le voy a poner un poquito, pero no mucho. Pero primero que se sazone. Por eso es que lo cociné primero, lo precociné la salsa, la papa. Miren, lo precociné para que no va a tener mucho caldo. Es sal. Ok, miren, ya hirvió. Entonces ahora vamos a agarrar, ahí ya está uno. Vamos a agarrar otro. Para que nosotros cuando uno lo sirva, uno sepa que está dobladito ahí. Como una tortilla. O un homelé. Para los que conocen, los que no lo conocen. Es una tortillita doblada. Así. Son tres. Y ahí ya le ponemos las papitas. Miren. Que cuando lo serví, deseché un poco de sal. Miren, qué rico. Es una comida bien, como le voy a decir, bien sabrosa y económica. Miren. Ustedes pueden hacerlo, como les digo, si no quieren chile chipotle, póngale el chile mulato, el chile pasilla. Ese no pica tanto. Y es una comida sencillita, pero bien rica y económica, como les digo. Ahorita lo dejamos ahí hervir con unos siete minutos. Que hierva bien. Y luego yo les muestro cuando ya esté listo. Ok, amiguitas, amiguitos. Miren, ya está el guisado de salsa, de salsa, este, chile morita o chipotle, con papitas y huevo. Miren, ya está listo. Esto me alcanza para tres personas. Ya si ustedes así también lo quieren hacer, háganlo. Miren, como les digo, ustedes pueden combinarlo con un arroz, unos frijolitos o así nada más también. Miren, ya nada más se los voy a presentar. Ok, ya amiguitas, amiguitos. Miren, ya está este guisado. Bueno, este es a mi estilo. Si ustedes quieren prepararlo, prepárenlo. Miren, qué rico está. Y ustedes háganlo en casa y ya verán, qué rico. Ok, si les gustó este video, regálenme un like. Compartan con sus amigos, amistades, vecinos, familiares. Y regálenme un like. Y comenten, amiguitas, amiguitos. Comenten y yo les voy a contestar sus preguntas. Ok, bye.